Música Hey que pedro como es como están hoy estamos en un nuevo video Estamos en el video diario amigos ya saben vlog diario Y pues amigos después de lo que pasó ayer estoy embarado Si estoy embarado amigos porque pues ya llevamos pues un rato sin hacer ejercicio Estoy embarado a tantas y me pude parar de la cama No queríamos bloguear pero ya saben que nosotros siempre duro Y si no quiere aparecer Juan es porque está embarado amigos Pero yo le voy a dar duro amigos porque estamos reventando nuestro canal ya saben Y pues vamos a ver que hace Juan Ahorita estoy grabando con el teléfono Pero ahorita nos pasamos a la cámara Pasamos a la cámara Y bueno amigos pues ya estamos en la cámara Vamos a ver que hace Juan Así que pues vamos contigo Juan Buenos días Juan Hola Juan ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Embarado ¿Por qué estás embarado? Porque ayer como ya quiero Ajá Porque salimos a su Ajá ¿Y qué pasó? Nos embaramos ¿Y qué? ¿Por qué ya no te quieres parar o qué? Sí, estoy comiendo Y este es su mañana de Juan amigos ya saben Y pero Juan ya levántate Amigos Y pues ya saben Esta es la vida de Juan Ahorita no está haciendo nada Pero nosotros sí nos vamos a poner al tanto Ahorita me acabo de levantar Ya sabes me voy a cambiar un poco Me voy a arreglar Voy a tener la cama Así que pues ahorita nos vemos Y bueno amigos pues cambio de planes ya saben El papá Naco no nos avisó antes Porque nos pasó a traer hola A ver ahí está el papá Naco Hola papá Naco ¿Cómo estás papá Naco? Bien ¿Sí estás bien? Bien ¿Por qué no le avisaste? Bueno no nos avisas antes No he tenido tiempo Pero bueno pues aquí iba Juan Ya se cambió Ya se paró rápido amigos Y pues yo ya estaba levantado Pero pues me faltaba este Pues cambiar amigos Ahorita nada más así de medio rápido Pero pues dijo el papá Naco Pues a qué pasarlos a traer Y pues ya nos pasó a traer amigos Y ahorita hacia dónde vamos papá Naco A la paz A la paz A la paz amigos Vamos a ir a la paz Y pues ahorita vamos a ir haciendo tomas épicas amigos Así que ahorita nos vemos ¡Gracias! 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 Amigos, pues ya bajamos de La Paz Y pues ya no podemos grabar Pues porque era una residencia ¿Verdad Juan? Y amigos Entonces ya vamos a la plaza A seguir grabando Sí porque papá Naco Se tiene que ir a trabajar Ahí pueden ver al papá Naco ¿Sí o no papá Naco? Por ahí nada más nos dio como un paseo acá Pues vamos escuchando algunas rolitas Y bueno amigos Pues ahorita nos vemos en la casa Sí, ya se la saben amigos Así que pues ahorita nos vemos en la casa Y bueno amigos Pues nosotros ya salimos acá Con quien creen amigos Con quien creen Con quien creen Con la mamá Naca Y pues venimos a traer algunas Unas futuquis amigos Y pues ahorita se las enseñamos ahí en la casa Ahí con Juan así bien galán Yo Yo ¿Y qué tienes que decir Juan? Eh ¿Qué? Mi mamá no se lo dejó porque estaba en la casa Y bueno amigos Y bueno amigos pues ya este Pues venimos a revelar unas cuantas fotos Que hemos tenido ahí aguardadas Porque no Nada más las tenemos en memoria y así Pero pues la apolo Azul Bueno ajá una de las cuantas fotos que te llamas Son como unas doscientas y cacho ¿Sí o no? Sí Y pues ahorita vamos a ir a comprar una chamarra mía Pues para que vean el nuevo outfit Y mañana tal vez si lo vean El nuevo outfit que voy a tener Y pues así que ahorita nos vemos Y amigos No sé El sábado y domingo no vamos a subir O a lo mejor si lo subimos Lo subimos porque no vamos a estar en Puebla Porque vamos a estar con nuestros favoritos amigos Y bueno amigos pues ahorita nos vemos ahí en la casa O en cualquier actividad que estemos haciendo Vamos con la mamá en la casa Bueno amigos y seguimos acá en la casa Sí, 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 sí Mañana van a ver Mi outfit que voy a tener amigos Espero les guste Y pues mamá Naka Ya está acá la mamá Naka Hola mamá Naka Y ¿Qué creen? Pues ya saben que tenemos las fotos Todo, no vimos casi nada Vimos algunas Pero Les vamos a enseñar algunas de nosotros Que pues son de Cuando estábamos algunos Así más morritos que ahora Pero Pues Juan ¿Qué tienes que decir? Se quedó sin palabras amigos Amigos Vamos a ver las fotos Espero les guste Mamá Naka Ya las tiene las fotos Saca las fotos Las primeras fotos Mamá Naka No vean Vean quién salió Salió El feo El feo Salió el feo Vean Y eso ya no es Ahí estaba más morro amigos Ahí está la primera amigos Amigos La segunda Amigos la segunda foto Salió Juan distraído A ver qué les quería decir Juan Que hoy se subió el video De la hacienda de noche amigos Ahí está Hacienda de noche amigos Y oh El más guapo amigos Vean No manches Qué calidad Qué guapo Este sí es guapo amigos Vean También subimos el recorrido de la hacienda Recorrido de la hacienda del día Vayan a ver lo mismo Oh vean amigos Salió Pero vean Pero vean la diferencia Espérate Espérate Pues esta Amigos Este es cuando estaba más morrito Y hacia ejercicio Y la diferencia Este es con Pues Ya Este apenas Tiene como una semana Que me la saqué Como dos Como dos semanas Y pues saqué Y ya casi no hago ejercicio amigos Vean la diferencia Ustedes opinen Allá abajo En los comentarios Pues Para que Digan Y bueno amigos Pues la segunda parte De viendo las fotitos Va a estar en el video Siguiente Que va a salir El lunes Así que amigos Si les gustó este video Qué rodo Pues amigos Si les gustó este video Ya saben que se pueden suscribir Dale like Compartir Y pues también Voy a subir un video Vayan a verlo Ya subimos Mi video Vayan a verlo amigos Es Este Llamando al payaso maldito Pero pues ya saben Qué sucedió amigos Así que Nos vemos en otro video Adiós Espérate Espérate Las palabras de la mamá Naca Mamá Naca Suscríbanse a su canal Roy HD Los macos Y Y el maco Al maco Jaime Síganlo Ya tiene Instagram Sigan al maco Síganos amigos Van a estar acá abajo En nuestras redes sociales Para que vayan Y nos sigan Que también Tienen que hacer Mamá Naca Suscribirse También a todos Eso Y ahora sí Nos vemos en otro video Bye Chau Gracias por ver el video.